Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Mi hermano, el chocomil Dije, es uno de los videos que iba a cortar mi pelo hoy No me va a dar tiempo Hoy quiero hacer un reto Pero si se acuerdan cuando le pinté los rines En el video que hice pintando los rines a mi carro Dije que tenía un amigo que tenía una Chevy O una Chevrolet, una troca Y pues voy a ir con el porque quiere que le ayude a pintar Sus rines Y el bumper de enfrente O la parrilla, la parrilla más bien Y pues voy a ir con el y hacer el video con el Y pues amigos, y mañana ya vamos Me voy a juntar con nosotros a tres camaros Para ir en grupo en la ciudad Y eso va a estar chido Me muero de ansias para hacer ese video Porque pues imagínense un grupo de cuatro camaros en la calle Pues es algo cool, verdad Yo no voy a poder ir Hoy no voy a poder ir porque creo que va a estar en la escuela Ahorita voy a llevar a mi hermano con su chiquibaby o su novia Así que pues es mejor que siga el video Amigos, al parecer ya no voy a ir con mi amigo el de la Chevrolet Porque le salieron otros planes Así que ando con mi novia Vinimos a la Petsmart a comprar comida para el perro Tobi ¿Qué le vas a comprar? ¿Un hueso? ¿Un huesito? Un huesito Un huesito y comida creo Y pañales y todo eso de un perro Divertido, ¿no? A ver Como no tengo nada que grabar hoy Les voy a enseñar los animales que venden aquí en la Petsmart Ahí hay una pitón No sé si la alcancen a mirar Yo antes quería una pitón pero Al final no me animé Está barata Está en 100 dólares Hay que enseñarle cómo es una Petsmart aquí Una Petsmart Aquí hoy no hay nada Oh, aquí hay una tortuga De esas de disierto Está grandota ¿Esa es una tortuga? Sí Yo pensaba que era Oh Es una tortuga Mira No, la de abajo ¿Te acuerdas cuando tú tenías un hueso? No, baby Esas tortugas son tan lentas Son tan lentas esas tortugas que hasta me dan sueño Ok Vamos a ver qué tienen acá A ver, ¿qué tienen por aquí? A ver, aquí no hay nada ¿Qué hay allí? Oh, es un Breath tub, no Oh, es un Sepa cómo se llaman en español Pero acá arriba tienen camaleones A ver, vamos a enseñarles si esos primero Esos son suaves porque los puedes poner Por ejemplo, aquí Por ejemplo, se ponen aquí Y aquí los tienes cargados No pasa nada Una muchacha fue allá Donde trabajo Y tenía aquí Una de esas Pero grandota A ver Yo también quiero un camaleón Vamos a decir Oh No, eso sepa qué son No sepa qué animal es eso Aquí supecamente en ese tienen los camaleones Pero no los miro A ver, ¿qué más hay acá? Oh, mira, baby ¿Ves, tira? No ¿Ese qué? ¿Sólo tiene una pata? No Mira, ¿sólo tiene un pie? Mira eso Muchos no les va a importar los animales Pero pues es un vlog normal ¿Qué? ¿Qué es ese perrito? ¿Qué es ese perrito? A ver, ¿qué es el perro? ¿Un hueso? Un hueso Pero no un hueso así Sino un hueso como los huesos Oh, que sí se pueden comer ¿Se lo mastican y se lo comen? Porque si este vale 15 Vamos a quitar las diferencias ¿De qué sabor es? ¿No dice? Nacho No me dice que es sabor natural Pero no dice a qué sabor Creo que ya sé cómo se va a llamar Este título de este vlog ¿Cómo? Visitando la tienda PetSmart De los Estados Unidos ¡Guau! Guau, porque no tengo contenido para hoy, amigos Mira, hay un perro Tienen dos Ay, qué bonito Ok, ¿qué más falta? Ya le agarré su voz y su pelotita Una pelota Oh, el hueso y la pelota Ok, vamos a ver los pescados ¿Los pescados? Ahorita les cuento lo que pasó Con uno de mis pescados el otro día Pasó que, si han mirado mi pecera que tengo en la casa No tiene la tapadera que va arriba Simplemente, pues no tiene nada El otro día, en la mañana Cuando me levanté, obviamente Encontré un pescado tirado en el suelo Estaba muerto y ya seco De que había brincado Y se murió Así que voy a tener que comprar más pescados Pero no de estos Quiero un pez Oscar Porque el que se murió fue el Oscar El que se murió era igual a estos Pero en color negro Brincó Y estuvo, pues, obviamente Horas fuera del agua Y quedó totalmente seco Oh, de hecho aquí hay una foto Uno de estos Uno de esos Igualito ese que se me murió Pero no hay Ay, quería comprarme otro Pero pues no hay Vamos a ver que otras opciones hay Mira este Dale 20 dólares ¿No hay pescados que brillan en la oscuridad? ¿No hay pescados que naden? No se crean Sí, esos, esos brillan Son glow fish ¿Esos también, no? Yeah Todo lo que tienen es agua azul Si miran la diferencia Esta es agua como más azul Flosforescente Para que hagan brillar a los pescados ¿Por qué te llamas uno de esos? Están en, ¿qué? En 6 dólares 5.50 cada uno Y esos están en También 150 No, porque Cachar esos no van a tener Ni 30 segundos en el agua Se los van a comer nosotros pescados Ya salimos de la PetSmart Se me antoja una crepa A mí también Vamos a una crepa Ok amigos Vinimos a las crepas Para los que no saben Que es una crepa Aquí está Es Yo tampoco sé exactamente Que es Es una masa Es como si fuera un pancake grandote Y le pone pues fruta Adelto tiene más fruta Y chocolate O de natela A chantilly Y pues ya amigos Vamos a comer Y ahorita regreso con ustedes rapidito Amigos Ya estamos para atrás Con el chocomil Vinimos a este marquetón A comprar O a la bonita Pero es un marquetón O sea Una marquetón Un mercado Para comprar chips Y hacer el challenge De muchos Hachetos Los takis Va a ser en mi canal Va a ser en mi canal Va a ser en mi canal Mi hermano Vamos Va a ser mañana o pasado No digas eso Porque nunca está Por eso dije Mañana o pasado O pasado o pasado Ok A ver Aquí hachitos Pero No porque ocupo Contenido yo Eso va a ser Un challenge Para ti aparte Cuando hagamos El challenge Lo va a servir En tu canal Ok Para eso Que se ocupa Estos Los takis Que más se ocupa Todo lo que pica Vamos acá Donde están Los demás El título De mi video Se va a llamar Visitando la PetSmart De los Estados Unidos Ahora lo voy a cambiar Visitando La Bonita No, el mercado O la Marqueta Aquí están Aquí ¿Cuántos están? Dos cincuenta Los takis Es más aire que nada Pues sí Oh, mira, de veras Mejor Es puro aire Estas No, mira Wow Solo como el 40% De la bolsa Tiene Lo demás Es puro aire Vamos a agarrar La grande ¿Qué más? ¿Tú puedes agarrar Tu propias? Sí, yo compro Otras dos Porque tenemos que revolver Oh, y ocupamos salsa Ahí tenemos En la casa Ok Y No, pero las mismas No, pero ¿Qué otras vamos a agarrar? Otras que piquen ¿Cuál piquen más? ¿Estos o los normales? No Ah Esos A la bolsa negra Bueno, ey Porque son más picosos Y podemos agarrar Ya se me está Se me está haciendo Agua la boca De ver tantos chips Tapatío Y Doritos Estos ¿Cómo, cómo? Para revolverles los cuatro Van a ser como 10 dólares Más de 10 dólares Por estas cuatro bolsas No, pero Es el challenge Porque pican El challenge Es revolverle Todos los que pican Entonces, tenemos que comprar Dos de cada una ¿Cómo dos de cada una? O De los dos agarramos de aquí Sí Vamos a revolver las cuatro bolsas En un En un bol de Pero el challenge Es Cada quien Agarra un plato Y que se lo trae primero Por eso Le vamos a revolver A los cuatro Ajá Ay, Dios Este niño está bien tonto Y más con esos Y ya tenemos Valentina en la casa ¿Verdad? Ok Entonces Más llevamos cuatro bolsas Bueno, se ve triste Sí Dígame a alguien Si esto es normal Pero llevan lo que es necesario Y miren Nuestra De puras bolsas de papas Ay, Dios mío Caja de contenido Caja de contenido Ok Ya llegamos A lo que le quieren llamar Nuestra mansión Mejor hogar Y ya se lo he hecho Con millones de veces Ahí tenemos Los chips Que vamos a utilizar Para el challenge Este challenge Va a estar En el canal de mi hermano Y pues sí amigos Se lo quieren ver Tal vez lo hagamos mañana Porque ahorita Como me Como miraron Que me comí una crepa Y con mi crepa Sí Con mi crepa Dos Y aquí hay Y con el chile No me va a quedar bien Ahorita el estómago Entonces Tal vez lo hagamos mañana Mañana se graba Mañana se graba Y se sube el martes No, no porque Como voy No sé Mañana se graba No, mañana mismo lo podemos subir No porque voy a estar ocupado Pero y tengo que editar Bueno Va a estar mañana El martes El lunes o el martes El video Si Si lo quieren ver Ya saben Al canal de mi hermano Está en la descripción Aquí abajo Que lo esperen Y pues sí amigos Vamos Antes de despedirme amigos Voy a pasar aquí Esos comentarios Del video de ayer Muchas gracias Estuve leyéndolos Hoy Y la mera verdad Que pues Mucho apoyo Estoy muy agradecido Que comentario De Ana Pajola Huele Comida Pero cuida deliciosa Huele como un Buffet ahí adentro Luis O Luis Del Piero Dice Hola Bro Soy nuevo Antes que nada Felicidades por los 50 mil Sugerencia De ser un reto Que puedes comprar Ok Esa tienda Creo que no está aquí Eduardo Chen Ya este Tengo un video Sobre mi aufe Más caro Ay No te di corazón Oh Rayos Porque eso No tienen corazón Tal vez Se me pasó Juan Moreno Me pregunta Que le pasó a mi carro A el creo que le respondí Que ya estaba Ya la habían reciclado Mi carro Ya es chatarra Ya Mi carro Ya no existe El charger Ya no existe El Oaxaca Miro que me comentas Muy seguido Que haga el reto En Vape Aquí en Las Vegas No hay Vape Amigo Bueno amigos Esto va a ser todo Por hoy Este video Yo sé que estuvo Aburrido Pero Se me arruinaron Los planes Que tenía para hacer hoy Y ya no me dio tiempo De recuperar Esos planes Aparte Que me levanté Como a las 3 de la tarde Y empecé a grabar Muy tarde Así que Disculpenme amigos Pero les prometo Que el video de mañana Va a estar chido Y gracias por todo el apoyo Y los miramos Mañana amigos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!